Carla ha acudido a la consulta de la doctora Romero por un repentino enrojecimiento de sus piernas. Un antiestamédico en pastilla y también una pomada con corticoides, ¿vale? ¿Corticoides? Pero eso es cortisona, ¿no? Sí. Mi prima estuvo tomando cortisona y se puso hecha una foca. No me voy a poner yo igual, ¿no? No. ¿Qué ha pasado? Estaba trabajando y se ha mareado. ¿Y esta sangre? No, es que es caldincelo. Venga, vamos a reanimación. La auscultación cardiopulmonar es normal. Los cursos son simétricos. Lo que sí me gustaría es hacerle un electro de urgencia. Sí. A Isa. A Isa. ¿Les hemos dicho algo más? No. Y la persona que llamó para dar el aviso ha transmitido muy poca información porque no sabía español. No sé nada, ¿eh? Pues lo de las piernas afortunadamente está solucionado. Y menos mal. Porque después del dineral que me estoy dejando en rayos uva para tener estas piernas y luego no poder enseñarlas. Pero es que no. Es que ahora el problema son los ojos. Me duelen un montón. Los tengo como lloriqueando. Me molesta hasta la luz. Imagínese con los focos del set. Es que no puedo llevar gafas de sol al programa porque no se me van a ver los ojos. ¿Me entiendes? Me dejas que los vea yo. Y así como es que no llego a la final ni de coña. Vale. ¿Me dejas que los rían? Vale. Los tienes enrojecidos. Y los párpados... Sí. Están hinchados, ¿eh? Sí. Y además llevo un par de días desde la última vez que estuve aquí reteniendo líquidos. Me estoy poniendo como una foca. Eso va a ser de la corticoide que me mandó. Bueno, en principio parece conjuntivitis, pero como no lo tengo claro para asegurarme te voy a derivar al oftalmólogo, ¿eh? A ver... A ver un segundo porque tienes... Las parótidas inflamadas y también calientes. ¿Has tenido fiebre últimamente? No, fiebre no. Lo que he notado es que no tengo mucho hambre últimamente, pero supongo que será por los nervios del programa o no sé por qué. Pero es grave esto de la mandíbula, doctora. Hombre, en principio tenemos que hacer pruebas porque podrías... Es que tengo que saberlo. Ya, Carlos. Tengo que saber si esto va a repercutir a mi pasaje por el programa. Hola. ¿Te encuentras mejor? ¿Entiendes mi idioma? Me encuentro bien, un poquito mareado. Claro que entiendo tu idioma, soy español. Vale. Perdona, cuando estuviste mareado decías a Isa, a Isa y no sabía... Sí. Es que esa es mi novia. ¿Recuerdas cuando te mareaste? Sí. Estaba en la carnicería y de repente me empecé a sentir súper débil. Me vinieron sudores fríos y ya pues me terminé mareando. Doctor, es que últimamente tenemos muchísimo trabajo. Yo trabajo en una carnicería halal, ¿vale? Y tenemos muchísimos pedidos para la puesta de sol. Vale. Últimamente has hecho algún sobreesfuerzo. Me refiero, no sé, actividad física exagerada o algún esfuerzo especial. No. Bueno, lo único que está haciendo es Ramadán. ¿Eres musulmán? Sí. Paco, ¿cómo estás? Hola. Bien, mejor. ¿Sí? Sí. Toma, te traigo la comida. Puedes comerla perfectamente, ¿eh? ¿Vale? Vale. Mira, te lo abro para que lo veas, ¿eh? Esto es huevo y esto es una crema de verduras, o sea que... Vale, perfecto. Cuando te lo termines, si te encuentras bien, te podrás marchar a casa. Vale. Y tengo una sorpresa para ti. Hola. Os dejo solos. ¿Cómo estás? Vi, Nara, que estás tú mejor. ¿Qué tal? ¿Saben qué es lo que tienes ya? Me he mareado porque no estoy acostumbrado al ayuno. Me están haciendo unas analíticas. Pero vamos, que en cuanto termine de comer, nos vamos. En principio todo es normal, ¿de acuerdo? Pero, si me permites... En la radiografía se ve un ensanchamiento del mediastino, que es una zona entre los pulmones, la columna y el esternón, ¿vale? Casi mejor que deje de hacerme pruebas, ¿no? Porque es que cada vez que me hace una prueba me sale algo nuevo. Y es que así no voy a llegar a la final del programa buscando el amor. Es que no hay manera. Escuchen un segundo. Aquí vemos unos bultos. ¿Y ahora unos bultos? Sí, que no sabemos... ¿Pero es grave? Pues no lo sé. Pero es que lo que necesito saber son los resultados de los análisis. Lo que está claro es que tienes las defensas bajas, Carla. Por favor. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. A pesar de que Joaco, el joven que está realizando su primer ramadán, ha insistido en que podía volver a trabajar porque se encontraba bien, la jornada de ayuno ha resultado demasiado para él y se ha vuelto a marear. ¿Notas algún síntoma diferente a cuando viniste ayer? Sí, últimamente hago muchísimo pis y eso que no estoy bebiendo agua. Y, doctor, no se ría, pero... mi pies huele a manzana. Vamos, que debo estar limpiendo el organismo. ¿La manzana? Tengo ya los resultados. Y tienes una infección bacteriana. Aparte de hipercalcemia y linfopenia. Vale. Resulta que yo no tengo ni idea de medicina, ¿vale? ¿En cristiano? Bueno, pues que tienes el calcio alto y los glóbulos blancos bajos. A ver... Yo ahora no tengo tiempo ni de dormir mis horas ni de comer como si estuviera en casa de mi madre. Ya. Bueno, yo te explico. Los síntomas que tienes unidos al ensanchamiento de mediastino que presentas y la inflamación tanto de la piel como de los ojos, pues apunta a que tienes sarcoidosis. Así que lo que vamos a hacer es una radiografía de tórax, también un electrocardiograma, una espirometría y unos cultivos y una biopsia de pulmón. De acuerdo. Bueno, vamos. ¿Pero cómo? ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿No se pueden esperar 24 horas o qué? Me han fiatado en peluquería y en la tele no se andan con tonterías. Si tú no estás disponible, seguramente haya otra que sí que lo esté. Además, si no paso por peluquería, voy a parecer un adefesio. Pero, Dios mío. A ver, Carla. Tranquila. Vale, vale. Tranquila. No pasa nada. Es un mechoncito. Es mi pelo. Lo sé. Me voy a quedar calva. Un segundito, por favor. Se me lo voy a dar una cosa. Un momento, un momento. A lo mismo la llamo. ¿Qué pasa? No me siento la cara, doctora. Bueno, vamos. Siento como un calambre. Vale, siéntate un segundito. A ver, sonríe. ¿Qué pasa? No me siento la cara, doctora. Lanza un beso. Bueno, parece que estás teniendo, pues eso, una parálisis facial. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar con el tratamiento con corticoides. ¿Otra vez corticoides? ¿Qué tal? Bueno, Joaco, tengo los resultados. Te confirmo que tienes una diabetes mellitus de tipo 1. Es decir, por déficit de insulina. Voy a hacerte más pruebas para confirmar que no hay complicaciones. Voy a pedir una gasometría, análisis de orina y hemoglobina glicosilada. Es un parámetro que mide el nivel de estabilidad de la glucosa en sangre los últimos tres meses. Creo que has podido tener síntomas de diabetes y no te has dado cuenta. Eh, doctor. Ha dicho antes que si una persona tiene diabetes y hace el ramadán puede ser peligroso, ¿no? O sea, que vas a dejar de hacerlo. Claro. No, un momento. No voy a dejar el ramadán. ¿Vale? Voy a hacerlo cueste lo que me cueste. Estás en peligro y corre riesgo tu salud. Hombre, yo creo que sabéis y específicamente tú que si estás enfermo, el Corán te exime del ayuno. ¿Ves? Hasta ella lo sabe. Es que no sé por qué no te entra en la cabeza que si estás enfermo no puedes hacer ramadán. Ya, pero es que tu padre es muy tradicional, muy religioso. ¿Vale? Y si no lo hago no me va a aceptar en la familia. He hablado con mi padre. ¿Y? Que estoy harta. Que como no deja de meternos presión, le he dicho que no va a tener ni que tomar la decisión de echarme porque me voy a ir yo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo te vas a ir de tu casa? Es tu familia y es lo más importante que tienes. Ya, pero es que así no soy feliz, Joaco. Y menos contigo, que es que eres tan cabezón que no te entra en la cabeza. Que es que no puedes estar haciendo ramadán si estás enfermo. No lo entiendes, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahorababa. Ana, pese a tratarme, Joaquín. Te oímos. Hola, Abdu. Joaquín. Viejo, debes cuidar de tu salud. No quiero que el marido de mi hija sea un nivel ocho. Vaya cambio de look, ¿no? Estás muy guapa. Me ha quedado otra. Bueno, tengo ya los resultados. Tanto el granuloma del pulmón como la biopsia confirman una sarcoidosis en estadio 1, que es la más leve. Quiero decirte que el pronóstico es favorable. En el 95% de los casos, la gente se recupera entre los 12 y los 36 meses. Pero del todo se cura más o menos a los 5 años. Carla, a ver, la buena noticia es que te curas, ¿vale? Y el programa lo puedes retomar en otro momento. Es que ya no es solo el programa, doctora. Mi novio me ha dejado. Estoy gorda, me voy a quedar calva. ¿Pero cómo que gorda? Tú te has mirado al espejo, estás fenomenal. Gorda no estás. Sí. No, el tratamiento que tomaste fue muy poco tiempo y los corticoides sabes que no engordan en tan poco tiempo. Será mejor que me vaya. Gracias por todo. Y perdona si estos días he estado un poco borde, pero es que estoy nerviosa y... No te vayas. Carla, un segundo. Escúchame, tranquila. Yo creo que no sé que estaría bien que contemplaras la opción de hablar con un profesional. Vale. ¿Eh? Sí, gracias. Venga. 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 Gracias por ver el video.